¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Deja de andar con skins comunes! ¡Tengo algo para ti! Skin Club, regala cajas gratis a sus usuarios ¡No pierdas la oportunidad! Ve a Skin Club, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO ¡Las mejores cajas! ¡Sólo en Skin Club! ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy ¡Y vamos a descubrir qué mapas ya existen en Source 2! Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo ¡Y vamos a ver cuáles son! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Como veis, además os regalo una apertura de caja de recall porque vamos a buscar, por supuesto la USP Printstream el AWP, que he visto en comentarios que no ha gustado tanto, el AK, así por supuesto etcétera, etcétera Así que vamos al lío chicos y chicas este fin de semana con suerte os traeré el vídeo de contratos así que vamos a por ello y vamos a por la noticia por la cual habéis venido vamos a hablar de esos mapas todo tiene su explicación, ¿vale? y os voy a dar el motivo de por qué se sabe que ya hay mapas para Source 2 para el port que en teoría debería venir a finales del mes de agosto por su décimo aniversario hemos visto el AWP pasar vamos a hacer que no hemos visto nada bueno, pues resulta que hay dos personas que se dedican a minar como sabéis básicamente es que recopilan información la desencriptan y saben lo que va a salir en el siguiente juego todo esto, por supuesto está en la base de datos el propio juego o de Dota 2 de donde se están sacando muchos archivos ¿por qué Black? porque Dota 2 tiene el motor gráfico Source 2, ¿vale? y lo primero que sacaron fue la siguiente noticia que estáis viendo ahora mismo tengo noticias excitantes noticias muy muy jugosas hemos encontrado junto a Alec que ya hay mapas de Source 2 y ya están trabajando en ellos en el port ¿cómo? pues básicamente han puesto no sé Source 2 en este caso en la base de datos del juego y han encontrado algunos mapas chicos y chicas y como veis aparece todo bastante borroso ¿vale? según he estado leyendo en comentarios porque lo han dicho todo lo que aparece en verde son mapas que se sabe que ya existen ¿no? como Miraje Inferno Nuke etcétera etcétera lo que está en rojo son mapas los cuales no se saben cuáles son porque no existen ¿vale? y por último en azul tenemos los mapas de Source 2 pero chicos y chicas aparecen evidentemente en borroso y os estáis preguntando Black dime que no es esto lo que nos traes por favor chicos y chicas yo como siempre os traigo la mejor información aquí tenéis los 6 mapas que se han descifrado hasta el momento el mapa donde se juega Deathmatch Fly Scout Arsuts tenemos Italy tenemos Inferno tenemos Delake el mapa de 2 para 2 tenemos Overpass y por último tenemos Sword Dust así que podemos confirmar que estos 6 mapas estarán disponibles en el port de CSGO chicos y chicas en Sword 2 ya podemos hablar ya tenemos cosas físicas para alegrarnos de que va a haber un nuevo motográfico en este nuestro videojuego bueno muchos de ustedes tienen Black Inferno Overpass pero el resto no nos interesa ahí tal y os puede interesar un poquillo pero no se juega ya con Petit entonces ¿qué es lo que está pasando? básicamente estos son los que se saben hasta el momento evidentemente chicos y chicas el resto vendrán no se sabe cuando pero supongo que antes de que llegue Sword 2 habrá un update en esta base de datos donde figurarán todos los mapas como Nuke Mirage Dustos etcétera etcétera que ya como digo hay algo tangible que podemos tocar con los dedos en este caso las imágenes y que tengan el nombre la base de datos que indican que el nuevo motográfico como digo está más cerca que nunca llevo años haciendo noticias de esto pero creo que esto es lo más heavy que he compartido en mi vida así que espero de corazón que me digáis vuestra opinión en los comentarios si ya sabéis reventar el botón de like porque chicos y chicas aquí comentaré todo lo que se vaya filtrando sobre Soul C2 y por supuesto toda la información de CSGO así que dicho esto vamos a abrir el resto de cajas vamos a ver que nos toca os recuerdo que el primer día conseguí todas las rosas el AK la P250 y la recortada pero no he vuelto a abrir cajas y no he visto a muchos youtubers hayan tenido suerte las cosas como son he visto un guante que otro pero de momento la cosa está bastante bastante tranquila venga chicos y chicas necesitamos magia necesitamos un doradito un rojo vendría francamente bien yo creo que si el rojo prefiero la USP no en la VP hay mejores no nos vamos a engañar pero de la USP una así blanquita solo existe la Whiteout si no me equivoco y es un arma que tiene un problema el desgaste el desgaste se nota muchísimo por muy poquito desgaste que tenga ya parecen magulladuras pero en el caso de la Prince Team puede estar algo desgastada y aún así se ve francamente bien como sabéis hay armas que se deterioran por brillo y hay otras armas que se deterioran por desgaste del arma que básicamente cuando se ve como cosas negras ¿no? pues en este caso la Prince Team gracias a Dios es por brillo no me está tocando absolutamente nada menos mal que este vídeo es más información que de otra cosa porque mamma mía la estampada que nos estamos metiendo esto cha voy a abrir 5 cajas método stacks como siempre que desde aquí le mando un fuerte abrazo en todo en Karmaland el tito stacks mamma vamos a ver que tal le va de hecho le coincidirá Karmaland con... bueno como digo presumiblemente el sorcedo que saldrá por ese décimo aniversario una cosa que me ha sorprendido y tengo que ser honesto es el lanzamiento de esta caja yo me esperaba una caja junto al nuevo motor gráfico ¿creéis que va a cambiar? esto ya hablando de cajas ¿algo de sistema de caja chicos y chicas? ¿o creéis que no van a tocar nada? yo mientras toque lo importante que sea el juego en plan motor gráfico antichetos servidores y demás estoy muy muy contento pero voy a decir una cosa no se sabe nada del anticheto no se sabe nada del tigre ¿vale? de los servidores así que desde mi punto de vista la actualización de... del juego va a ser motor gráfico y ya está buena sensación que me da no sé si es hora de pedirle algo más a Valve yo mientras haya algo oye contento porque he visto lo he visto durante tantos años chicos y chicas a poco que hagan yo estoy contento ¿ok? última caja y con esto me despido por el vídeo del día de hoy chicos y chicas espero de corazón que os haya gustado esta estampada y si ha sido así reventa el botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao 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 chao